¡Hola! Bueno, en este video queremos actualizarles un poquito de las cosas que hemos hecho hasta ahora Ya que se acuerdan que en un video anterior nosotros grabamos sobre cosas maravillosas que nos habían pasado durante nuestra estadía aquí en Perú Y ahora queremos como hacer un blog actualizándoles un poquito de algunas cosas que nos han sucedido nuevas Claro, porque, por ejemplo, ya no estamos trabajando en los mismos trabajos que Bárbara había hablado al principio Sí, como por ejemplo, si ya todavía me siguen diciendo como que 15 soles es muy poquito, no se preocupen porque ya no estoy trabajando aquí Sí, ya está en un trabajo más estable y obviamente que hemos progresado mucho más Por ejemplo, en mi caso a mí me dieron una beca, una beca muy buena donde me pagan el pasaje, el almuerzo Y de paso me dan un bono adicional familiar porque como hay unos estudios que duran desde las 7 y 45 hasta las 8 De la noche Hasta las 8 de la noche Y desde las 7 y 45 de la mañana Ah, claro, pues entonces no me da tiempo de trabajar y esa beca, bueno, cubre todo Y la carrera dura 3 meses y es de AutoCAD Y es en una fundación que es hecha por miembros de la iglesia que se llama Funded Entonces ahí por esa parte estoy yo Sí, y yo estoy trabajando en una tienda de scrapbook en La Molina Allí venden como las máquinas de scrapbook y para hacer como cosas con cartulinas y venden todo lo que es la papelería Y de verdad hace cosas maravillosas esas máquinas, es la primera vez que las veo Porque esas máquinas son importadas de Estados Unidos Ajá, sí Y de verdad para conseguir ese trabajo y yo conseguir esa beca Este, estábamos vendiendo una bebida venezolana que es el papelón con limón Y bueno, ahí en ese segmento van a ver cómo estábamos Estábamos divirtiéndonos, vendimos bastante, también vendimos chocotejas, aprendimos a hacer Son de aquí de Perú, allá en Venezuela no hay, son bien sabrosos también Y bueno, el papelón con limón es una bebida así como la chichamburada de aquí, muy conocida por allá Y es súper refrescante, entonces... Como el verano Exacto, por el verano Ajá, pensamos que como que a más personas les iba a gustar, pero en realidad no es que no les haya gustado Sino que creo que el punto que escogimos no fue muy bueno para vender No, entonces creo que también necesitamos más publicidad, pero la pasamos chévere Ahí pasamos días juntos y trabajando juntos y vendiendo Entonces, bueno, ya después conseguí mi trabajo, o sea, el trabajo donde estoy ahorita Y Alfredo consiguió su beca, entonces ya como que no nos ha dado tanto tiempo de hacer como esas cosas extra Ajá, sí Pero, sí, bueno Y ahí, bueno, aquí van a ver el video Vamos a ver qué es esto Unas personas dicen estar vendiendo papelón con limón venezolano ¿Quiénes serán estas personas? Yo Yo soy Hoy ha sido un día en el que vinimos a vender papelón con limón Esta es una bebida venezolana muy refrescante Y lo pensamos hacer por la época de verano de aquí, de Perú Que se supone que debería estar en verano, pero miren el clima, la nube está, que bueno Y yo muriéndome de frío Aquí hay una bebida muy famosa llamada la chicha morada, que es también refrescante Entonces, como la de Venezuela se parece un poco, porque se toma muchísimo también el papelón con limón Entonces aprovechamos y lo estamos vendiendo Bueno, otra cosa muy buena que nos pasó, fue de que nos llamaron a una entrevista Creo que ya varios lo han visto, la entrevista que nos hicieron Fue de unos muchachos muy, muy, muy chéveres Que están estudiando periodismo Se llaman Eric, Victor y Luis Bueno, les mandamos un saludo Y bueno, de verdad, en esa entrevista la pasamos súper bien Fue muy divertida Eric hizo unas preguntas geniales Sí, súper buenas Como las preguntas que están redactadas, se vio que estuvo analizando ciertos de los comentarios que ustedes han hecho Y de verdad nos gustó bastante, pasamos un buen momento y fue bien Si no han visto todavía el video de la entrevista, entonces le vamos a dejar el link en la cajita de descripción Porque de verdad que esta entrevista que él nos hizo fue basada en las preguntas que ustedes han hecho en los comentarios Entonces quizás a muchos de ustedes les va a interesar como lo que respondimos allí Entonces bueno, le vamos a dejar el video de él tras cámara, pues de la entrevista, donde le mandamos un saludo con Eric Hola Hola Hoy estamos aquí con Eric Hola chicos Hola Ah, sí Que nos está haciendo una pequeña entrevista para su nuevo blog Y esperamos que puedan visitarlo Y bueno, el primer video que va a salir va a ser este, ¿no? Sí, es el primero del blog Con ese estamos abriendo Yo Comunicador se llama Ustedes pueden buscarlo como Yo Comunicador en Facebook Tenemos un espacio en Blogspot también en Youtube Sí, pasen por el canal de Eric Y vean sus videos, de verdad Es una muy buena persona y fue bien divertido hacer esta entrevista Fue una entrevista que nos hicieron con varias preguntas muy, muy... Así que en realidad las preguntan mucho también en el canal Sí, entonces les va a interesar Sí, sí, bastante Y aquí, bueno, pasando un rato chévere, nos invitaron a tomar Inca Cola El reflejo que me gusta Y una chicha morada, grandísima Sí Bueno, una chicha morada porque Bárbara no toma Inca Cola No, no toma gaseosa Gaseosa, no Inca Cola, sino ninguna gaseosa Bueno, bueno, claro, no toma gaseosa Bueno chicos, la invitación está hecha Revisen también, claro, no dejen de revisar los videos de ellos dos De Bárbara y Alfredo Y también mi canal por supuesto Muchas gracias por su visita De antemano, yo sé que lo van a hacer Y bueno, nada, los dejo con la entrevista Bueno, y otra cosa es que como ustedes saben Hemos tenido la oportunidad de reunirnos como con muchos de ustedes Bueno, no muchos, pero sí Sí, pero de una manera un poco más personal Porque como todavía no tenemos que ser un montón de suscriptores No hemos podido hacer como una convivencia Pero sí nos gustaría de verdad Pero, por ejemplo, los encuentros que hemos tenido Tuvimos ahora con un amigo, él es Julio Que ahorita está viviendo en Argentina Le mandamos saludos también Y nos invitó a un lugar muy bonito de Santa Clara Ah, se llama Donde Walter Donde Walter se llama el lugar Donde Walter Donde Walter Sí Un lugar turístico de aquí de Perú bonito Porque es como un restaurante campestre Pero es de lujo, pues Y venden comida súper, súper exquisita Bueno, como toda la comida de aquí Bueno, entonces les vamos a dejar también como un segmento de esa parte Donde sale Julio presentando la comida que estamos comiendo en ese momento Sí, la está presentando propio peruano, su propio plato de comida Y da una presentación corta pero bien chévere que les vamos a compartir Julio Bueno, chicos, les presento este plato tradicional que es anticucho, pollo a la brasa y chancho a la casa china Tenemos papas fritas, chicha morada y su limón norteño Tenemos, tenemos una ensalada que está compuesto de zanahoria, lechuga y tomate Bueno, este plato, la verdad que se ve muy delicioso, muy lleno y nos lo vamos a compartir Y quedaste impactado con el plato Ah, claro, mira Un montón Sirven bastante Sí, un montón de comida Otra cosa, otra cosa, otra cosa que quiero contar es que Bueno, en el video de probando chucherías peruanas Yo les había comentado que les iba a mandar un paquete a mis papás Entonces, sí les mandé el paquete Y ellos lo pudieron recibir No sé, de verdad, así como alguna compañía que envíe paquetes de aquí, de Perú a Venezuela O sea, me imagino que DHL y ese tipo de cosas Pero no he averiguado, lo que pasa es que un hermano de la iglesia vino a Perú Y entonces le mandé el paquete con él De esa manera fue que pude enviar el paquete a mis padres Y bueno, mi mamá me comentó de que estaban súper ricas las galletas Le mandé cosas que no hay en Venezuela Ajá, como chucherías aquí peruanas Que por ejemplo, sí, también si yo quiero enviar algo a mi mamá Yo creo que la mejor manera de enviar cosas para allá, para Venezuela es si alguien va para allá Es así bien, por ejemplo, ahorita va a ir uno de nuestros amigos Él es venezolano, va al 19 de febrero Ajá, sí, porque va a buscar a su casi esposa porque se va a casar y se viene para acá con su esposa de Venezuela Él es hijo de la hermana que nos ayudó a conseguirnos un apartamento aquí en Perú Entonces estamos muy agradecidos con ellos, son muy amigos de nosotros Y bueno, vamos a aprovechar que como él va para allá, a llevar algunas cosas para nuestra familia Y de esa manera nos ha resultado bien enviado Y bueno, entonces ya con esto les actualizamos un poquito de cómo nos está yendo aquí Poco a poco cuando vayamos comprando otra cosa como la vez pasada que compramos la cocina Que les contamos, entonces cada vez que compremos algo nuevo les vamos a ir diciendo y mostrando en un video Claro, claro que sí Bueno, como siempre gracias por ver nuestros videos y por comentar y por tantos comentarios buenos que nos han hecho siempre Eso nos motiva a seguir grabando y seguir contando nuestra experiencia Y bueno, gracias por ver este video Espero que les haya gustado como siempre Gracias por sus comentarios y sus likes Si les gustó no olviden suscribirse para más videos así Y darle como siempre una manito arriba Y compartirlo con todos sus amigos Un besito, chao, nos vemos